Y ahí ya terminamos, vamos, laterales, salida de pared, bolea, salida de pared, vuelta y bolea, ahí y bolea de vuelta, ahí, cambio, eso es, muy bien chicos, muy bien, muy bien, salida de pared, dale, bien, bolea, ahí adelante, metete atrás, salida de vuelta, achicar la pista ahí, cambio, bien Sonia, vamos, vamos, muy bien lo están haciendo, vamos, dale Mari, abajo, salgo, entro, salgo otra vez, voy, cambio, vamos Mari, dale, termina Sonia, vamos, 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 salida, ahí va, eso es, salgo, eso, entro de vuelta, salgo Mari, bien, Sonia termina, último, dale, 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 salida, abajo, me adelanto, me atraso, me adelanto con control, excelente.